El Yonki Kurohige y sus secretos, nunca supe como se escribe Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y os traigo una teoría sobre, bueno, es un poco, no es una cosa en concreta No es sobre el Yonko Kurohige, no es sobre God Valley, no es sobre Rox D. Shebek Es un poco un conjuntito pequeño de diferentes cosas que, bueno, pues que de maneras sueltas he ido diciéndolas de vez en cuando en directos y demás Pero nunca a modo de teoría conjunta en plan, venga, vamos a hacer un pack y aquí os lo suelto todo Pues ahora sí tenemos el pack, estamos de oferta Lo primero de todo, Nakamas, me gustaría muchísimo que si no estáis suscritos al canal para apoyar al Tito Quinto Seas nuevo que me acabas de descubrir por este vídeo o ya lleves tiempo viéndome y no estés suscrito Pues bueno, pues el Tito Quinto te agradecería muchísimo que se suscribiera usted al canal, ya no sé ni hablar Que te suscribas al canal, pues eso, para apoyar, pues nada, aquí al Tito Quinto Y nada más, una vez dicho eso, podemos empezar con lo que es la idea general de la teoría Que viene a ser, inserto imagen por aquí, un poco en la ubicación de God Valley y la voluntad heredada de Kurohige Y cómo nos dan a entender que Kurohige ha heredado cierta voluntad Porque ya sabemos que si algo es muy importante en One Piece, de hecho diría que es uno de los dos o tres grandes temas principales Por un lado está la aventura y la libertad, por otro lado está el destino y por otro las voluntades heredadas Yo diría que esas tres cosas son las principales de One Piece Y Nakamas, el que va a ser en principio el antagonista principal de la serie, como es Kurohige Cómo no va a tener una voluntad heredada Porque en este mismo vídeo Nakamas voy a tocar la heredad, la heredad voluntad, ojo La voluntad heredada de Kurohige y la ubicación de God Valley Que bueno, ¿por qué metemos God Valley? Pues lo primero de todo vamos a explicar qué es God Valley para algún despistadillo God Valley era una isla que estuvo hace muchos años, hace unos 40 años más o menos En un lugar en el mundo, pues que bueno, que era una isla accesible realmente Que era donde antes de Marioa vivían muchos tenruditos ¿Qué pasa con esta isla? Pues que bueno, a raíz de una gran batalla que hubo Posiblemente una de las batallas más legendarias de la historia Donde los piratas Rox, capitaneada por el pirata Rox Dyshevik Y en su tripulación con pedazo personajes Como Shirohige, como Kaido, como Shiki, como Big Mom Bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Unas leyendas guapas Decidieron atacar, no sabemos por qué razón, esta isla O bien para ir a por los tenrubitos O bien porque hay algo en esa isla que interesaba a Rox Dyshevik O por lo que sea, decidió atacarla Y aquí es cuando apareció Monkey D. Garb, ¿vale? Abuelo de Luffy, junto a la marina para pelear contra ellos Contra los piratas de Rox Dyshevik ¿Qué pasa? Que no iba a ser suficiente el poder de Garb Con lo que contaron con la colaboración de cierto pirata Que después sería un poquito más importante Con Gold y Roger En este caso, Monkey D. Garb y Roger colaboraron Pelearon juntos para derrotar a Rox Dyshevik Y a toda su poderosísima tripulación Consiguieron ganar Y a raíz de ese combate, de repente Desapareció la isla de God Valley No se supo nada más de ella Desapareció de todos los mapas Incluso la marina y el gobierno Por motivos desconocidos Decidieron silenciar todo lo que estaba en torno a esa isla Siendo incluso, llegando a ser una leyenda Como dato extra, que no voy a entrar a indagar mucho en la teoría Ya que God Valley ha pasado a ser una leyenda Y más o menos hay una imagen un poco representativa de God Valley Que es la que tenemos aquí, que se vio en el manga Como dato suelto extra, yo voy a comentar Que pienso que God Valley es la isla Esmeralda Esa isla que habló Bellamy en el arco de Haya Del cual no se sabe nada y es simplemente una leyenda Pues bueno, creo que encaja muy bien Por un lado, pues que esta isla God Valley Tiene como un poco como si fuera una ciudad de Esmeralda Precisamente Y que ambos son ahora una leyenda Con lo que, así como dato suelto Creo que es la misma isla Perfecto, ahora vamos a ir atando cabos ¿Qué tiene que ver esto con Kurohige? Pues bueno, lo primero vamos a tocar el tema de la voluntad heredada Como hemos visto en One Piece Hay muchas voluntades heredadas Como puede ser simplemente la de Joy Boy, Roger y Luffy, por un lado Y otras, como por ejemplo Ace Que cuando murió, el propio Kurohige dijo Que aunque Ace muera, alguien heredará su voluntad Y luego, muchos capítulos más adelante Descubrimos que él tenía razón Que alguien la heredó ¿Y quién la ha heredado? Sabo De hecho, de una manera bastante representativa Y es comiendo la propia fruta que en su momento tenía Ace Mediante esa fruta es como que se simboliza Esa voluntad heredada de Ace a Sabo Y en Akamas, en este caso Hay muchas más Aparte, hay muchas voluntades más heredadas Como puede ser, por ejemplo La de Yamato con Kosuki Oden y demás Pero bueno, no vamos a entrar en todas las voluntades ¿Vale? Lo importante es quedarnos con que existen esas voluntades heredadas Y que en ocasiones, como el caso de Ace Y Sabo Se representa mediante una fruta Llegados a este punto Creo en Akamas Que es algo que mucha gente pensamos dentro de la comunidad Kurohige efectivamente ha heredado una voluntad Y esa voluntad es la de Un artífice del desastre de God Valley La de Rox Di Shebe Un tío que demostró y dejó claro la propia Marina Cuando nos contaron su historia Que Rox Di Shebeck tenía una ambición Y era gobernar el mundo Ser el dueño de todo el mundo Pues bien, esa voluntad heredada después de la muerte La supuesta muerte de Shebeck Pasaría al actual Yonko Kurohige El cual también ha demostrado que su intención precisamente es gobernar el mundo Cuando le ofrece a Ace unirse a su tripulación Ahí dice Gobernemos el mundo juntos Y no me parece casualidad que durante One Piece Hayamos visto que la voluntad heredada se puede representar también mediante una fruta Como repito, el caso de Ace y Sabo En este caso creo que fue exactamente igual Rox Di Shebeck tenía una kuma no mi Tenía un poder Un poder que simbolizaba mucho con sus ideologías En este caso tenía la fruta Que después más adelante Kurohige estaba deseando Y que incluso mató a un nakama suyo por obtenerla La yami yami no mi La kuma no mi De actualmente Kurohige de la oscuridad Y que en su momento tendría el grandísimo pirata Rox Di Shebeck Claramente la otra cara de la moneda de los Di Por un lado tenemos esa gente que busca el amanecer del nuevo mundo Es decir, pues básicamente que todo el mundo tenga sus libertades Que todo el mundo pueda sonreír, ser feliz Y cada uno hacer lo que le salga de la poronga Ese amanecer, eso que ilumina Está plasmada en la cara de la moneda de los Di De Joy Boy, de Roger O en este caso y al definitivo de Luffy Mientras que la otra cara de la moneda está a lo contrario al amanecer Podríamos llamarle el anochecer, el oscurecer o lo que sea Que estaría, desconocemos si por manos de Im Todavía Im no sabemos si es un Di Si no, si tiene voluntad heredada Si no vamos a entrar en el caso de Im Lo que sabemos claramente es que Rox Di Shebeck Buscaba dominar el mundo Crear una sombra que girase en torno a todo el mundo Y al siguiente heredarlo sería Kurohige Entonces qué mejor que representarlo mediante la Akuma no Mi de la oscuridad La que actualmente tiene Kurohige Y de hecho esta histórica batalla entre amanecer por un lado y oscurecer por otro Tuvo una pequeña representación, un pequeño guiño en la propia serie Cuando Ace y Kurohige pelearon Donde Ace hizo un gran sol Y donde Kurohige empezó a segregar un montón de oscuridad Donde hubo una frase muy importante que dijo El sol o la oscuridad Solamente puede haber un ganador Esta batalla como bien sabemos la ganó Kurohige Yo creo que es precisamente una representación a pequeña escala De lo que pasó en el siglo vacío La oscuridad, el anochecer pudo contra el amanecer Sin embargo ya sabemos que una guerra no se gana con una batalla Las batallas hasta ahora la ha ganado el oscurecer Hasta que llegue Luffy ganarán la batalla definitiva y ganarán la guerra Una vez aclarado que en este mundo de los D Hay dos voluntades que se van yendo heredando Quiero explicar un poco lo que pasó ahora con God Valley Y es que ya he dejado clarísimo la voluntad heredada de Kurohige Esa parte de la teoría ya está Ahora vamos a ir con qué pasó con God Valley Por qué desapareció de todos los mapas Por qué a raíz de la derrota de Rox Dyshebek Hemos visto que la Yami Yami no Mi Tiene un poder abrumador Tanto de destrucción como de absorción El propio Kurohige lo explica No hay nada que pueda escapar de la oscuridad Todo lo que pasa por la oscuridad es comido por ella Y así es Nakamas Creo que God Valley fue el máximo clímax de poder Que se ha visto nunca dentro de esta Kuma no Mi Es decir, con la oscuridad de en aquel entonces El usuario Rox Dyshebek de la Yami Yami no Mi Consiguió absorber y hacer desaparecer todo God Valley De tal manera que God Valley, esa isla legendaria Está escondida en la dimensión, por llamarlo de alguna forma De la oscuridad de la Yami Yami Por esto mismo también muy posiblemente Kurohige deseaba esta fruta O no la deseaba por eso Sino simplemente porque al heredar la voluntad de Rox Dyshebek Necesitaba una... Tenía una gran necesidad inexplicable De conseguir esa fruta Llegando al punto de matar a una Kama suyo Como era Taz Ya sabemos que gente como Luffy Tiene necesidades muchas veces irracionales Pues como el simple hecho de reír, de hacer el payaso O de cualquier cosa O de buscar la libertad Simplemente cosas de Luffy que ha heredado Por voluntades anteriores Pues con Kurohige pasaría un poco lo mismo Aún no teniendo una razón concreta De necesitar a esa Yami Yami Al heredar la voluntad de su antiguo usuario La necesitaba incluso hasta el punto de matar Esto significaría que actualmente A pesar de que Rox Dyshebek muriera En esa batalla de God Valley Antes de morir absorbería toda la isla En una oscuridad increíble Que actualmente reside en la Yami Yami de Kurohige Es decir, Kurohige dentro de su oscuridad Tiene dentro la isla de God Valley Y esto de ser así Podría abrir un nuevo frente Dentro de One Piece Que sería muy interesante Y es que sería El nuevo lugar de batalla Entre el Yonko y Luffy Muchos pensamos que la batalla Puede ser en el propio Laugh Tale A puertas de Laugh Tale En la última isla pública Del Grand Line Es decir, Low The Star Pero aquí se abre un nuevo frente a Nakamas Y si en el momento en el que Luffy y Kurohige se encuentran Ya sea en Low The Star En pleno mar O donde sea Kurohige quiere hacer alarde Del poder de su Akuma no Mi Y enseñar algo nuevo a Luffy Y ese algo nuevo Sería el abrumador poder Que tiene esta fruta De guardar incluso ciudades enteras O países enteros Como sería la isla de God Valley Y dos opciones O la saca al mundo Es decir, volviendo a colocarla Digamos, en el mar Y dándose ahí la batalla O algo que creo que sería Mucho más interesante Estaría bien explicado Dentro de la serie Porque tiene sentido Y además Sería un cambio increíble Que no saquen la isla Sino que Kurohige y Luffy Entren en la oscuridad Para pelear en God Valley Pero dentro de esa dimensión De oscuridad Esto no sería nada extraño Como viajes en el tiempo Volar a la luna No sería nada extraño Sería básicamente Lo mismo que hizo Luffy Con Katakuri Entrar en una dimensión Como el mundo espejo Y pelear Con un pequeño detalle Y es que no es el mundo espejo Es el mundo de la oscuridad El mundo Que refleja La parte oscura De los Di Y que refleja La voluntad de Roxy Shebek Posiblemente de Im también Y de Kurohige En ese sitio En plena ventaja Para Kurohige Enfrentarían La batalla final Por el rey de los piratas Entre Luffy Y Kurohige De esta manera Se cerrarían bastantes cosas Como el lugar de combate De estos dos Que está claro Que se va a dar La Akuma no Mi De Roxy Shebek Que Kurohige Ha heredado la voluntad De Roxy Shebek Y la ubicación De la desaparecida Y misteriosa Isla God Valley También conocida Según mi teoría Ojo No estoy confirmándolo También conocida Como la Isla Esmeralda Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Espero que os haya gustado Esta teoría Creo que Creo que tiene bastante sentido No es nada extraño De viajar a la luna Ni nada por el estilo Cosas que son Coherentes dentro de la historia Y que encajan con las cosas Que se nos han ido contando Si os ha gustado Nakamas Me encantaría que regalaseis un like Y que comentaseis ahí debajo Pues si os ha gustado efectivamente Si queréis sumar algo a la teoría Si queréis debatirla O rebatirla De alguna manera Todo comentario es bienvenido a Nakamas Y sobre todo Si os ha gustado Como os he dicho al principio Me encantaría Me ayudaríais muchísimo Si os suscribís al canal Muchísimas gracias por todo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!